Decirle que nosotros el día de mañana le vamos a hacer entrega de alimentos para que ella viva por todo un año, alimentos por todo un año, un año completo de alimentos para esta misma señora, por esa labor noble que hace Frecuencia Latina y precisamente Mauricio Díez Canseco. Y ahora vamos a pasar a acompañar a Mauricio para que todos hagamos un donativo para que esta familia viva de una manera feliz. ¡Hagamos feliz a una hualuqueña! ¡Un fuerte aplauso para ella! Y por eso es que esto no haya tenido Mauricio, te voy a hacer entrega de este hermoso presente que es elaborado por manos artesanas hualuqueñas. Y te voy a felicitar para el 15 de agosto, el próximo año, que es el aniversario de Hualuco, por este gesto noble te vamos a hacer entrega de las llaves de la ciudad como símbolo de amor, de cariño y de respeto a un hombre que trabaja a favor de su pueblo. Muchas gracias Mauricio, que Dios te bendiga y saludos para todos mis compañeros en Frecuencia Latina. Que Dios los bendiga. Enseguida, Mauricio Díez Canseco solicitó el apoyo del alcalde para buscar la solidaridad del público, que gustoso aportó con voluntad y amor. Y muchos aprovecharon para tomarse la fotografía del recuerdo. Y al final, todo lo recaudado fue entregado a la señora Juana González, que vivió momentos felices y pudo comprender que hay mucha gente que está con ella. Y por eso, junto a su madre y familia, agradecieron al alcalde Coco Giles y a Mauricio Díez Canseco. Me agradezco mucho al señor alcalde y a don Mauricio, gracias a usted, apoyo y estudio, gracias a los dos, al señor alcalde y a don Mauricio, gracias a su señor alcalde y a don Mauricio. ¡Apulad, gracias a los dos, al señor alcalde! Gracias, señor alcalde, gracias a los dos, al señor alcalde. ¡Está nerviosa! ¡Puedo decirle un aplauso! ¡Ahí está! ¡Buen bien! ¡Gracias, señor alcalde! Así, con mucha alegría culminó esta gran campaña de solidaridad de la Municipalidad Provincial de Huánuco y Frecuencia Latina, con acciones de ayuda al prójimo, de gente que muchas veces es ignorado por nuestra sociedad y poniendo en valor el amor, en este caso el amor de una madre que pese a su avanzada edad sigue luchando por atender a su hija y nietos. Ese tipo de acciones son dignas de imitar.